No dejaré que me exfite de nuevo viejo sabroso con tu perreo intenso XD ¿Estás retándome? Eso me prende ¿Y ustedes cómo han estado banda? Yo he estado mal wey, no tengo dinero Así que hoy vamos a robar en VR Más nochecita nos metemos a una casa wey Por la ventana wey, la abrimos Agarramos las cosas en una bolsa wey Las metemos wey, nos las llevamos y las prendemos Ya saben, no, iPhone 300 pesos, nuevo Gráficos, a tope Olvídenlo, olvídenlo No, ultra no, así está bien wey, así está bien Listo banda, vamos a robar Goal, steal 5.534 dólares Dice, get your gear and stash your stolen stuff Aquí tengo que poner todo lo que voy a robar No mames, hay un cuerpo Smash people on the head Lo siento, pero este es mi tutorial Ahora es mi casa perro, sáquese No mames, esto es oro Oh, la bestia banda, un lingote de oro en una casa abandonada No sabía que había de estos No mames, o sea, ¿me puedo llevar esto aquí? Así se te hace wey, se te hace así Se te hace así cuando me ves wey Oh, ya tengo algo que sí vale wey ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver cuánto vale wey 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares No hombre, no vale nada wey Ey, la persona, ¿cuánto vale? Ahí va banda, ahí va, ahí va Jaló, ¿no? Pues que tanto tengo que llevar wey Ya quedó, ya No le muevas, no le muevas Vámonos 7.316 Tómala Se logró wey, primer atraco Listo Suburban house A ver, vamos a probar esta wey Dice, go, seal the market mug Creo que si entro por acá wey Le puedo dar un sopapo en la cabeza Toma A ver, a ver, ¿qué pasó? No le hizo nada wey ¿Qué le estoy robando a Superman o qué pedo? A la madre wey, aguanta macizo esa cabeza Matanga, dijo la changa Matanga Ma ¿Qué pedo? ¿Por qué no le hace daño wey? ¿Qué es la casa de Superman o qué? Ah, con la sartén wey, un clásico Si es cierto Matanga, dijo la Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se desmaya wey? Bueno, me voy a robar la sartén wey, el chile Pues ni modo wey, ¿qué quieres que haga? Bien despistado wey, no lo siente Espero que haya un pozolito aquí al chile Gracias Acércate más, no me va a descubrir wey Si me descubre me chingo ¿No ves lo que aguanta ese vato? No hombre ¿Qué más me llevo banda? Una licuadora No, sí Una licuadora hace falta wey Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Tostadora banda ¿Necesitan algo? Yo picho Listo, vámonos Necesito una de estas wey Para matar a alguien Es como el fasmofobia wey Pero latinoamericano En vez de ir a descubrir un fantasma wey Vas a robar Siguiente wey, siguiente Misiones acá tochas wey Acá, acá Buenas Vamos por una switch Una lavadora Un microondas Uf, la cámara, la cámara, la cámara Aquí no pasa nada banda Aquí no pasa nada Si le doy con el martillo wey Si me lo voy a chingar Le doy un martillazo wey Así mira ¡Ole perro! Toma, toma A mi mir ¿Qué me llevo? ¡No mames! ¡Una Gamecube! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Órale! Ya me quedé con tus pinches juegos wey ¡No hombre! ¡Vámonos! ¿Cuánto me van a dar por la Gamecube wey? Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, eh, eh ¡Llévate los mandos! ¡No mames! ¡No me lleve los mandos! ¡No me contó wey! Ah, claro Es que no la vendí wey Las switches Digo, la Gamecube es pa' mí Todavía siguen el tutorial ¿Cómo que todavía siguen el tutorial wey? Que no ves que me estoy robando ya cosas wey ¡Hombre! ¡Me lo chingué wey! ¡Me lo chingué! Ya soy todo un ladrón Le robé la Gamecube No, banda Repetí mi evento canónico wey A mí me robaron A mí me robaron la Switch Digo, la Switch no A mí me robaron la 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 Nintendo 64, banda Y una Nintendo 10, loco Así se siente ¡Oh, la madre! 8000 bolas este wey Me compro este, banda Para llevarme más cosas ¡Miren, banda! Mejoras Cambié de bicicleta a triciclo Ahora la siguiente casa A robar ¡No mames! La misma casa wey ¿Estará ahí todavía wey? Lo ven, banda ¡Sócatelas! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Está poseído! ¡Ay, la madre, la madre! ¡Ayúdame, madre! ¡Ayúdame, madre, la madre, la madre! ¡A la madre, banda! ¡Está poseído, wey! Esta casa está embrujada, wey Es del diablo 100 bolas, wey Me la llevo Los controles para la game Se despertó, wey ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Va a ir a la policía, wey! ¡No! Wey ¡Va a ir a la policía, wey! ¿Cómo se despertó, vato? Oigan, ¿y mi martillo? ¡Córrele, wey, córrele! ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah, córrele, wey! ¡Oh, shit! ¡Córrele, wey! ¡Ah! ¡No! ¡A la verga! No, mami, banda Me atraparon, wey Uno ya no puede robar a gusto, loco Ya Ok Ok, 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 ok ¡Ah, esto es una roca! Con esto podía ¡Psh! ¡Eh, chiqui! ¡Oh, lo verga! ¿Y esto? Me estoy llevando al oso, wey ¡Mira cómo me la cacho! Me lo estoy llevando, banda Me lo estoy llevando ¡Toma, toma, toma! Lo hago para moverlo rápido, banda Es que está muy pesado, wey ¡Claro, claro! Ahí va, ya casi Ya casi, banda Ya casi ¡Ahí está! No tiene ventanas abiertas No más arriba ¡Ah! Ahí está ¡Uy! ¡Oh, boy! Necesito eso, wey ¡Shh! Ya no está tocando la batería, wey Me la cosa Me va a descubrir ¡Vámonos! Ese botecito Ese botecito ¡Eso! ¡Y vámonos! ¿Cuánto me dieron? ¿Cuánto me dieron? ¡Ah, la madre! ¡15 mil, wey! ¡Ah, la madre! ¿Me alcanza para la siguiente? ¡Ah! ¡Banda! ¡Vamos a la mansión, wey! ¡Oh, la bestia, wey! Si es una mansión Dime que no hay cámaras, wey ¡Uf! Ahí hay una persona, wey ¡Ah, la bestia! Parece ya a cementerio este pedo ¡No mames un helicóptero! ¡No! Ya valió mal ¡Fuck! 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 ¡Me atraparon, wey! ¡Me atraparon, wey! ¡Ya! Antes de que venga la policía, banda ¡Vámonos! ¡Ah, ok! No, este no, este no quiero, este no quiero ¡Otra mansión, wey! ¡Ah, otra mansión! Vamos, una mansión, una mansión ¡Dame una mansión! ¡Ah, ahí está! ¡Vamos, banda! ¡Otra vez! Ahora sí, banda No voy a fallar, wey Cámara, cámara, cámara No hay cámaras, banda ¡Ey! Avísenme si hay cámaras, perros ¡Ya te vi, wey! ¡Ay, shit! ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente está aquí afuera desde noche? ¿Te pueden robar, wey? ¡No, hombre! ¿Puede entrar un pinche loco a robar, wey? Y él ahí hablando como si nada ¡Oh, está abierto abajo! Me tengo que robar cosas que sí sean de valor, banda ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Ah, hombre! ¡150, wey! ¡Dame algo de valor, banda! ¡De valor, wey! Unos quinientón, quinientón, wey Un quinientón La moto, wey ¿Cuánto vale la moto? 6.000, wey Me la llevo Con esto, con esto la hago Con esto la hago No, es que tengo que tener cuidado de no hacer ruido ¡Chipón! Me llevo la moto, banda Es una itálica, loco Como la que le debo a la Coppel Aquí no está pasando nada Tranquilo Me la voy a robar, banda Me voy a robar la itálica, wey ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele, cúrrele! ¡Qué nervios! Banda, robar está muy mal Me la chingo Y salgo corriendo Y somos los de la Coppel Venimos a cobrar Al que está en la tele también, wey Al que está en la tele también ¿Qué me llevo, banda? ¡Me llevo la tele! ¡No hay tele, wey! ¡Hala madre! ¿Y esto qué es? ¡Por la ventana! ¡Vámonos, banda! ¡Vámonos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, banda! No puedo correr Antes de que llegue la policía, wey Antes de que llegue Yo no fui, policía Yo no fui Lo hice porque necesito el dinero Mi hija necesita una cirugía muy importante y bien costosa Me lo llevo Me lo llevo Atrapada ¡Cúrrele, wey, córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ah la madre! Aparecieron de la nada, wey ¡Ah! ¡Me contó! ¡Me contó, wey! ¡Sí la robé! ¡Banda! ¡Lo logré! ¡Lo logré, wey! ¡Lo robé! Se fueron sin mí ustedes, perros Pero se fueron, se fueron sin mí, culos Pero, pero, está bien, güey, está bien Güey, qué mamá Va, ya, ya, con eso, güey Con eso, con eso, banda, con eso